Hola chicos, espero que estén muy bien junto a sus familias. Hoy quisiera recordarles ciertos temas que vimos antes de salir a cuarentena. Recuerdan esta hoja que tenemos en nuestras carpetas y una que hicimos con la clave de dedo. Eso es lo que vamos a repasar en esta semana. Acuérdense que esta es la clave de sol, esta es la clave de fa y que el pentagrama tiene 5 líneas y se cuentan de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, al igual que los espacios, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer es practicar las notas que ya habíamos hecho antes de salir a cuarentena, las vamos a practicar en la clave de sol, la clave fa y la clave de do. Entonces tú coges en tu casa lo que tengas, bolitas de plastilina, fichas de parqués o recortas en una cartulina, circulitos y lo que vas a hacer es ubicar las notas. Entonces coges en un papel y dices voy a hacer en la clave de sol la nota mi, la nota sol y la nota re agudo. Y pasas a tu pentagrama y lo que vas a hacer es ubicarlas. Mi, sol, re agudo. La idea es que lo hagas sin mirar tus apuntes. Después de que ya tengas ubicado, ahí sí, vas a tus apuntes y rectificas que esté bien. La idea es que puedas hacer varios ejercicios, yo te voy a dejar en un PDF aparte otros ejercicios para que me subas las fotos de la ubicación en tu pentagrama. Si no tienes este pentagrama y se te perdió, realízalo en una hoja, no hay problema. Entonces, lo mismo vamos a hacer en la clave de fa. Acuérdate que la que determina la nota es en donde hacemos la clave. Entonces, el puntico de la clave de sol es la segunda línea, o sea que esa nota se va a llamar sol. Lo mismo, el puntico de la clave de fa va en la cuarta línea y por eso se va a llamar fa esa línea. Quiere decir que si yo hago mi puntico en la cuarta línea, uno, dos, tres, cuatro y cinco, en la cuarta, toda esta línea se va a llamar fa. Entonces, la idea es que tú juegues igual, si no tienes este, puedes hacerlo en un cartón o en una hoja, y lo mismo. Entonces voy a poner clave de fa, voy a hacer las notas fa, mi y re. Y lo que voy a hacer es que lo voy a ubicar con una ficha, fa, mi y re. Te lo hago acá con esta tiza, acá con la ficha para que lo puedas volver a usar. Fa en mi, esta ficha está un poco grande, es en el espacio, y re en la línea. Y lo mismo vamos a hacer con la clave do. Entonces, acuérdate que la puntica de la clave va en la tercera línea. Si va en la tercera línea, esta tercera línea se va a llamar do. Entonces, voy a hacer lo mismo. Clave de do, y voy a ubicar la nota do, mi, sol. Un ejemplo, la idea es que tú juegues con varias combinaciones de notas, las ubiques y después vayas a tus apuntes y mires si está bien o no está bien. Entonces do, que ya la tenemos, mi y sol. ¿Sí? Lo importante es que tú aprendas a ubicar las notas en las tres claves. Clave de sol, clave de fa y clave de do. Ahora, si yo tengo al revés y tengo en el pentagrama ubicadas las notas, lo que voy a hacer es escribir la nota. Entonces, si sé que la tercera línea en clave de do es do, pues esta nota se llamará do. Esta nota, do, re, el espacio, mi, la línea, el espacio, fa y línea, sol. ¿Listo? Lo mismo si lo tenemos en nuestra clave de sol o nuestra clave de fa. Si yo tengo ubicados, por ejemplo, tengo esto en clave de sol, pues lo que voy a hacer es escribir debajo, no lo hago acá para no dañar la hoja, pero lo que voy a hacer es hacerlo acá debajo y decir entonces, la primera nota es sí. ¿Por qué? Porque recuerda que la segunda línea sol, espacio la, línea sí, ¿verdad? Siguiente, línea sí, espacio do, línea, re. Entonces, la segunda va a ser re. Siguiente, segunda línea, súper fácil, ya sabemos que es sol. Entonces, cuando tengas en el pdf que te voy a juntar este tipo de notas sueltas, lo que vas a hacer es ubicarlas en el pentagrama y le tomas foto. Cuando tengas el pentagrama, lo que vas a hacer es ponerle las notas y le tomas foto. Entonces, vas a escribir, por ejemplo, en esta clave de do, las notas y pones, este es el primer ejercicio que tengo o el segundo o el que tenga, los vas enumerando para yo poder hacer la revisión. Espero que puedas estudiar en casa. Un abrazo.